Hola que tal amigos, soy Francisco Ruiz y como veis ya estamos aquí realizando la prueba de cámara con este Waymei Way Plus Deciros que estamos grabando con la cámara trasera, su cámara principal de 13 megapíxeles fabricada con sensor Samsung y que nos da una grabación a Full HD, o sea 1920 x 1080 píxeles Vamos a hacer zoom para que podáis ver la calidad de la cámara enfocando a varios sitios Vamos a hacer zoom Podemos ponerlo a normal Vamos a hacer así Una toma Y bueno, como veis, nos pasa un coche por detrás, cuidado no nos atropellen Como veis, es una cámara muy buena, una cámara que me ha sorprendido gratamente tanto por su toma de vídeos, su grabación de vídeos, como podéis ver aquí como sus fotografías tanto en interiores como en exteriores y siempre que tengamos condiciones de buena luz Como veis es bastante buena, no se menea demasiado ni incluso haciendo zoom Vamos a volver a bajar Y bueno, ya veis que es una calidad más que aceptable con su autoenfoque automático Bueno, unas cámaras que ya os digo que están a la altura de lo que me esperaba del terminal o incluso me han sorprendido muy gratamente Hola, pues aquí estamos haciendo la grabación de vídeo con la cámara delantera del Wimei Wip Plus Una grabación que nos permite una calidad máxima de 720p o lo que es lo mismo, grabación en calidad HD Como veis, y os he dicho muchas veces, alrededor de este vídeo, la revier o incluso el unboxing este terminal me ofrecía muy, muy buenas sensaciones y cosa que se ha confirmado al estar usándolo durante una semanita aproximadamente en la cual el terminal me ha acabado de enamorar por completo Aquí podéis ver la cámara delantera de 5 megapíxeles y resolución HD 720p como graba de una manera muy, muy buena ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!